En esta semana epidemiológica, que es la número 29, que conlleva del 18 al 24 de julio, se presentó un aumento en el número de casos, es del 75%, en esta cerramos con 499 casos, o sea, es algo sumamente increíble y bueno, el grupo de edad más afectado es de los 20 a 59 años, que es económicamente activos y hay que seguirnos cuidando, hay que tener la seguridad en la aplicación del biológico, esto es algo sumamente importante, ¿por qué? Porque tiene tres objetivos, disminuir el riesgo de contraer la enfermedad, disminuir el riesgo de la hospitalización y disminuir el riesgo de la enfermedad grave, asimismo la muerte.